¿Usted me puede mostrar el chat con la alcaldesa de Bogotá Verde que han hablado en las últimas 24 horas? Ahí podemos meter el audio de en ese momento, sé el sitio del verdadero terror. Es un patán que utiliza siempre la grosería para atacar a quien piensa diferente y no argumentos. Pero mensualmente un concejal cuánto puede estar sacando. Que sí, yo creo que Claudia tiene un gran futuro y me encantaría que fuera presidente de este país. Julián, tenemos una sección acá que se llama Pepito Pérez. Entonces, normalmente uno cuando quiere hablar de alguien sin decir el nombre, uno se refiere a Pepito Pérez. Entonces yo quiero que usted en ese momento se despache contra Pepito Pérez, que se portó muy mal con usted. ¿De quién se trata? Que se porta mal todavía. Ah, ok. Sí, yo convivir mucho con ese Pepito Pérez desafortunadamente. ¿Convive? Convivo con él en el escenario de la política. Ok. Sí, en el consejo para darle más pistas a la gente. ¿Qué le ha hecho exactamente? Se ponga esto caliente. Ese Pepito Pérez es el típico político que no sabe hacer nada más que destruir a los demás, que hacer política en contra del otro, que no le propone nada a la ciudad, que se queja por todo, nada le gusta, nada lo prueba, pero tiene un discurso más retórico del siglo pasado. No, pero lo está describiendo a todos. No. ¿Cajito son así? No, porque en el consejo hay gente de todos los partidos que trabaja, pero ese señor no trabaja, no pisa un barrio y se la pasa desfregando y obstaculizando todo. Ay, dame otra pista, dame otra pista y casi... ¿Qué discusión ha tenido fuerte con él? No, el man se opone a todo, todo el tiempo. El man, ya tenemos que es un man. Sí, se opone a todo, todo el tiempo, pues es Pepito, es un hombre, si no es Pepita, es Pepito. Es Pepito Pérez, ok. Es Pepito, es insoportable y además siempre busca agredir a los concejales, es una persona que acosa a los demás en redes sociales, le gusta todo el tiempo estar fomentando el matoneo digital. Ya sabemos que es concejal. Vive en las redes sociales, por supuesto. Ok. Pepito es concejal, desafortunadamente lo que hay que decirle a los bogotanos, Giovanna, es que no elijan ese tipo de Pepitos en el consejo, por favor. En ninguna corporación. Que no le den trascendencia a esos Pepitos. Gente propositiva, que además usted le pueda medir los resultados, que los vean los barrios con la gente, no esos que llegan allá muy juiciosos a firmar la sesión, a quedarse en la sesión, pero nunca los ve usted, sino cada cuatro años buscando los votos para que la gente los apoye. Ese político no le sirve a la gente. ¿Quién será ese man cuando va en Waze y el Waze le dice, siga derecho, ¿él gira a la izquierda o a la derecha? Gira a la muy izquierda, yo creo que se va hasta el fondo a la izquierda, al fondo a la izquierda. ¿Quién será? ¿Quién será? Me siento como jugando, adivina quién, ¿su personaje tiene barba? Sí. ¡Ay, su personaje tiene barba! Bueno, les dejo aquí el Pepito Pérez de Julián Sastoque para que ustedes comenten. A ver, ¿de quién creen que estamos hablando? Sí, de este Pepito Pérez, que a final de cuentas casi toda la política está llena de Pepitos Pérez. De acuerdo, de acuerdo. El concejal más joven de la galaxia. Yo creo que el universo. No, mentiras, de hecho... Pero venga, ¿quién le puso así? Porque yo he visto por ahí que cada vez que lo jueguen. La gente que mamagallo en redes, porque al principio, pues claro, soy el más joven de este periodo en el consejo. Ajá, ajá. Y eso pues supone un reto. La gente está acostumbrada a ver ese montón de dinosaurios en la política. Pues bueno, llegó gente joven también a hacer su trabajo. ¿Y en qué momento usted se le da por ser concejal, hermano? Me mandan de chicharrón tan horrible. En el 2018. En el 2018. Yo quería lanzarme a la política al Congreso, de hecho, en el año 2022. No estaban mis planes los del consejo. ¿Para ser el congresista más joven de la galaxia? Seguramente. Que debe llegar a los 25 años a la Cámara, pero... Le ganó Polo, Polo, le ganó Polo, Polo. Un paro en la Nacional. En el 2018. Y suspendieron el semestre y eso me corrió como todo mi cronograma en términos del proyecto de vida. Apareció Claudia. Llamó usted a su mamá y le dijo, mami, el crédito hipotecario todavía no. Todavía no, exactamente, sí, de acuerdo. Y apareció Claudia. Apareció Claudia, la campaña a la alcaldía del 19 y creo que fue la gran oportunidad. Y apareciste tú. Y usted siempre estaba ahí galadito de Claudia, ¿no? Pero fíjate que, de hecho, yo estaba en la pre-campaña de Navarro, o sea, yo competía con Claudia. ¿Ah, tú, 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 tú? Con él. ¿De Navarro Wolf? Sí. Yo competía con Claudia. Nos ganó. Nos tocó ir a hacer la campaña y yo, pues, contento de cumplir la palabra. Claro, y este político que se respete, este miro que no ganó Navarro Wolf, pues, ¿para dónde agarra? Con el que ganara la encuesta, ese era el trato en el verde. Pues, ¿para dónde, Claudia, mi hermano? Exactamente. Ahí estamos, al lado de ella, trabajando en esta ciudad todos los días. Venga, ¿usted se ve como ministro de Claudia López? Pues, me encantaría. ¿Sabe que sí? Yo creo que Claudia tiene un gran futuro y me encantaría que fuera presidente de este país. No sé si como ministro, de pronto pensar en el Congreso en algún momento, pero si pudiera uno ser parte de ese gabinete, me encantaría acompañar ese proyecto político. O sea, que usted me acaba de confirmar que Claudia va para presidente en próximas elecciones, ¿no? Pues, a mí me encantaría que ella lo tenga en sus planes, no sé, ojalá, tal vez ahora se quiera dedicar a ser profe o alguna cosa similar después de la alcaldía. Pero yo sé que hay muchos colombianos que esperarían verla competir, pero bueno, o sea, eso ya es un deseo propio. Vamos a ver con qué sale, mi hermano. Yo miro a Claudia López de profesora, que yo vaya entrando a un salón y que mi profesora sea Claudia, yo... Jodido, ¿no? No escribe materia con ella. No, imagina la profesora diciendo, a ver ese grupito de allá, se me disuelve, por favor. Oiga, usted se habla normalmente con ella, comúnmente, pues digo normalmente y comúnmente... En lo humano. En lo humano, como de que, hey, parcera, mire que me compré estas medias, una chima, ¿qué tal? ¿Sí? ¿O es un tema netamente político? Sí, salimos a rumbear y salimos a comer y viajar y tal. Con Karol G. Con Karol G, exactamente. Ande por ahí. Es decir, le digo que la alcaldesa es muy perreadora y le encanta el reggaetón y rumbear. ¿Perreadora o perratiadora? Perreadora. Ah, ok. Le encanta el reggaetón, es fan de Karol G y es una súper bailarina, súper bailarina. Y eso nos une, creo que eso es un buen elemento. Yo estudié 10 años danzas, entonces es como un lado artistico que tengo ahí de hace muchos años en mi vida. Yo la verdad soy muy ignorante en tema de la política, pero sé que un concejal gana bueno. ¿Cuánto gana un concejal? Depende de cuántas sesiones vaya. ¿Depende de cuánto trabajen? Exactamente. ¿Pero ustedes sí trabajan? Mucho. A nosotros no nos pagan un sueldo, nos pagan es por sesión, es decir... ¿Así vaya media horita y firme y luego es ahora? Exactamente. ¿Pero mensualmente un concejal cuánto puede estar sacando? Puede estar entre 15 y 18 millones de pesos con descuentos. ¿15 millones de pesos es un concejal? Depende de los descuentos, si tiene deudas, si tiene impuestos. ¿Y un pelado sin hijos? ¿En qué gasta toda esa plata? En la familia. Yo tengo hermanas, tengo una mamá a la cual apoyo, compré una casita con crédito como le toca a la mayoría de familias. En la política, trabajar con las comunidades implica muchos recursos también, hay que hacer mucho trabajo territorial, invertir recursos todas las semanas. No, y tiene la razón, porque yo con una... Maestría, invertir en mi maestría, hay que cualificarse, hice mi maestría, así que también es una buena inversión. Cuando usted dice que en la familia tiene toda la razón, porque yo teniendo un hermano concejal, yo no vuelvo a trabajar en mi vida. Yo una vez voy llamando a mi hermano, yo, surtame. Echarles una manita. Sí, sí, sí. ¿Y en la maestría en qué? Maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, la dice en la Universidad de Barcelona. ¡Qué carrera tan aburridora que suena eso! Pero sirve para Bogotá. Entonces fue una platica bien invertida. ¿Repita el nombre? Maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental. Hermano, y eso, como dicen las mamás, ¿y lo contratan ahí para cuándo? ¿Para qué? Pues en Bogotá sirve mucho. Nosotros en el Consejo tratamos muchos temas de asuntos ambientales, urbanísticos, planeación de la ciudad, del territorio, política urbana, de vivienda, del suelo. Entonces, por eso la escogí, porque sentí que eran los temas que me estaban gustando y el Consejo me dio la oportunidad de conocerlos. Pero usted termina Consejo ahorita en 2023. O sea, termina... ¡Me voy a reelegir en el 2023! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, pere! Termina un periodo. Ajá, termina. Termina su primer periodo. El primer periodo. O sea, como todo joven, le llegó su primer periodo y ya lo termina en el 2023. Pero es que ese no era el acuerdo. O sea, el acuerdo era que usted terminaba y le daba la oportunidad a otro, ¿no? No se suponía que ese era un acuerdo pues entre Diles y entre... No había acuerdo. ¿No hay ningún acuerdo? No, no había acuerdo. La idea es ahora sí promover el relevo en las Hall, por ejemplo, ya que tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo. Pero ahora, ¿y por qué no en su primer periodo? Porque yo creo que nos falta todavía hacer varias cosas. El primer periodo nosotros tuvimos dos años muy difíciles de pandemia. Yo creo, la verdad, que hacer política desde el Zoom los dos primeros años no era lo mismo. Y tuve una pequeña frustración. O sea, yo me gané la Curu Giovannotti. Ok. Me eligió la ciudad, en enero arranqué y en marzo ya estaba en la casa y es que sesionando en un computador. Ok, entonces, ¡tacho! Entonces, espere, estos dos años... No cuentan, no cuentan. No son tan chéveres, digamos. Uno no podía estar cercano a la gente, no podía salir al barrio, la condición sanitaria no lo permitía. Y creo que hay proyectos que nos falta defender y sobre todo también Giovannotti. Mucho de nuestro legado de este gobierno del Partido Verde en Bogotá se va a tener que defender los dos primeros años del próximo y ahí voy a estar en primera fila. Pero entonces Julián Triana, parcero. Amigo también. Candidato ahí. Yo no le estoy diciendo si es amigo o no es amigo porque él está ahí... Claro. ...pues esperando como que... Que compitan. Yo creo que todos los jóvenes tienen derecho a competir y esa es la responsabilidad que hoy tenemos nosotros, abrir un buen camino. Vamos a tener varios candidatos en las Hall, en las localidades y creo que incluso más allá de que yo llegue o no llegue, lo importante es que en esos espacios locales que son llenos de gente atornillada así llegue mucha más gente nueva. Ojalá que elijamos unos 10, unos 15 líderes locales que ocupan espacios de representación popular. Normalmente en esas entrevistas uno siempre saca el as bajo la manga y dice, mire, aquí está una investigación de la Procuraduría, la Contraloría, de todas las ideas y aquí está ahí, cuéntenos. Pero yo creo que es sano si tiene usted alguna investigación que no tenga necesidad de sacarla yo, sino que usted le diga, mire, hay una que es por tal cosa. ¿Tiene alguna usted por ahí? Ninguna, afortunadamente. Yo creo que... No se ha jopillado todavía. No hay prontuario. Y eso es lo importante de muchos jóvenes que están llegando a la política, que cuiden su futuro. Si uno quiere crecer y mantenerse en esto, no hay que hacer las cosas chuecas, no hay que dejarse seducir por el poder, aterrizarse y por supuesto evitar mecerse en líos. Creo que además en nuestro caso, como no ordenamos gastos, es decir, no estamos en el ejecutivo, estamos menos predispuestos a tener ese tipo de problemas. tampoco porque es que puede llegar una persona y le dice, bueno, mi hermano, necesito que me apruebe algunas vainas, o sea, que usted háblese con esto, háblese con esto, háblese con la otra y que me aprueben. Y ustedes llevan ahí palada, ¿no? ¿No? No, cero. Cero investigaciones. ¿En serio, Julián? Cero investigaciones, afortunadamente. Bueno, cero investigaciones, pero alguna vez, alguna vez una persona le ha dicho, venga hermano, necesito que me ayude allá con este proyecto porque es que, es que esos ambientalistas, eso en la política, esos ambientalistas mamones allí hermano, no quieren dejar construir. De acuerdo, no, de acuerdo, aquí hay mucho lobby en el sector financiero, algunas empresas por supuesto, pero nos hemos parado en la raya, nunca afortunadamente se han intentado acercar con ese tipo de ofrecimientos. Yo creo que otros políticos seguramente sí, pero aquí hemos sido muy parados en evitar que eso ocurra. No, y además que un concejal joven con que lo enredan, con un bonjour y ya, sale. Aproveche estos minutos o el tiempo que usted quiera, despáchese, para invitar a un debate público y ojalá en estas cámaras a una persona que yo le hago llegar ese mensaje a esa persona para ver si le responde su invitación a debatir. Ojo, no a pelear, sino a debatir. Con argumentos, con un buen tono también porque si no se hace muy aburrido, pero... No, pero ojo, yo voy a estar ahí presente y yo no soy de buen tono, yo apenas escucho que usted le manda un riendazo a él, yo... Argumentos, no falacias, más bien de pronto... Ok, ¿a quién podríamos invitar un debate? Tengo clarísimo, alguien que creo que siendo joven y representando lo que debería representar, no lo está haciendo bien el Congreso, es el señor Miguel Polopolo. Creo que hay dos ejemplos de hacer política siendo joven. En lo que hace el señor que es un patán que utiliza siempre la grosería para atacar a quien piensa diferente y no argumentos y que se cree pues la última Coca-Cola en el desierto en el Congreso de la República. No lo representa, no representa a la curula afro sin duda alguna en sus causas y su agenda. El afro albino indígena descendiente. Ahí está la vaina. Yo no lo dije yo, lo digo yo a notí. Lo digo yo a notí. Entonces, la invitación, Miguel Polopolo, aquí Julián le está haciendo la invitación al debate para ver si se le mide, para ver si tiene carácter y coraje. Carácter y coraje de debatir con toda tranquilidad. Yo prometo moderar ese debate muy imparcialmente. Yo no sé qué es lo que hago. Giovannotti es el más imparcial de todos, ustedes lo conocen. Así es. ¿Y nunca has encontrado a Polopolo en teatrón? No. No, he ido dos veces a teatrón, las dos veces yo con Claudia, yo no conocía ese sitio. Cada vez que hoy siento que es más grande esa vaina. He ido dos veces con ella, pero si no. Ok, mire que hay mucha gente que dice en redes sociales usted es el equivalente a Gustavo Bolívar, o sea, lo que es Gustavo Bolívar para Petro, lo es usted para Claudia López. Con una diferencia enorme. El pelo, el pelo. Tengo lo que puedo dar muchos mejores debates que el señor Gustavo Bolívar y que tengo más preparación académica incluso para estar en estos espacios que el señor Gustavo Bolívar. Si eso se me diera... ¡Es tu cara, Gustavo! Si esto se me diera por preparación, la gente critica que hay políticos que llegan sin tener ni idea de cómo sacar adelante un proyecto, un debate, analizar un presupuesto, realizar una tutela, una acción de cumplimiento, pues yo creo que nosotros, a la edad que tenemos, yo tengo 26 años, no me he ganado nada en la vida regalada, sino con esfuerzo. Me gradué de la Nacional de Economía a los 23. Esfuerzo de ser concejal pues tampoco es que sea mucho esfuerzo. Es un montón, dependiendo del trabajo que uno hace. Nosotros sesionamos todos los días. Además, a diferencia del señor Gustavo Bolívar que renunció y dejó botada su curul. Sí, porque no le alcanzaba el billete. Porque no le... Imagínese que no le alcance el billete a un manca. Además dice que es libretista, novelista, que tiene teles, que no sé qué. Nosotros trabajamos de enero a diciembre y trabajamos sábados y domingos y festivos. ¿Sí? Ajá, claro. Es una gran diferencia. Ellos sesionan un par de días, pero además este, por ejemplo, dejó botada la curula ahora de pronto para lanzarse a la alcaldía. Sí. Ah, ok. Claro, que no está mal. Tiene derecho a renunciar, pero venga, al menos cuéntenos cuáles fueron los proyectos que dejó, cuáles fueron los debates, dónde está el trabajo político realmente más allá de estar respaldando a Petro. Tiene todo su derecho. Yo respaldo a Claudia, pero yo tengo mis proyectos, mis debates, la gestión con la gente en los barrios. Por su parte, ¿a quién va a apoyar la alcaldía de Bogotá? Pues estamos en eso. El Partido Verde hoy no ha definido candidato. No, no, no. No el Partido Verde. Digo usted, porque usted dice que el tema del partido... Hoy no hay candidato. Yo tengo que apoyar a un candidato primero en mi partido. Primero porque me toca. Es un tema de legalidad. No puede haber doble militancia. ¿Así no estoy de acuerdo? No, pues puedo no apoyarlo, pero yo no puedo apoyar a un candidato diferente si hay uno de mi partido. Por el tema de militancia. Sí, no puede haber doble militancia. Eso es una inhabilidad directa. Pero hoy no hay. No hay candidatos. Ayer se lanzó una precandidata a compañera concejal. Suena también Carlos Amaya como un posible precandidato a la alcaldía. El ex gobernador de Boyacá. ¿A la alcaldesa quién le ha dado el espaldarazo? Pues eso sí. La alcaldesa estás concentrada en ser alcaldesa. La política la hacemos nosotros los que estamos en las corporaciones políticas. Bueno, algún día de pronto ahí perreando con Karol G. Oiga, me gusta como Carlos Amaya. Chévere. Apoyémoslo que tuvo buen capital político en elecciones. Rico. Y se van a acordar de mí y guarden este video. Carlos Amaya va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Verde con el espaldarazo de Claudia. Pues si es candidato por el Verde yo feliz de poder apoyarlo. Porque ya estuve además en su precampaña presidencial y creo que tiene la hoja de vida también. Gobernó Boyacá con excelencia. Bogotá no le queda grande. Ya, ya va. Ya lo están lanzando. Ojalá que tome decisión. Es eso o otra decisión regional. Y que cambie de Juanita. Sí que cambie de Juanita porque aquí siempre con la misma ya... Se va a que la mande a lavar un poquito. Uy, sí. Se la dio la abuelita hace como unos 12 años imagínese. Sí, don Carlos Amaya esto estuvo chévere en la campaña pasada que sí, el de la ruana en chévere. Pero hay que usarla. Yo utilizo mucha ruana aquí en el frío de Bogotá vamos perraco pero sí que la lavo de vez en cuando. De vez en cuando. Porque es que uno se tomando de la foto con Carlos Amaya. Pesa más del mugre que de la lana. No lo dije yo Carlos Amaya lo dijo su compartidario. Con todo cariño pero hay que lavar la ruana a mí se me olvida a veces. Y ya que tocamos el tema de la alcaldía de Bogotá que nombramos varias personas que hablamos de Carlos Amaya que hablamos de Holman de Gustavo Bolívar de los que hay por ahí sonando ¿cuál usted como que dice uy este man yo no sé qué hace ahí? Molano 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 yo creo que no tiene ningún chance en Bogotá es decir viene a ser el ex ministro de Duque en la ciudad que votó 18 20 localidades votaron por Petro en segunda vuelta ¿qué chance tiene el uribismo? Oiga Molano hágale caso a Julián el señor Juan Carlos Pinzón que viene a ser embajador en Washington realmente ¿usted no ha dicho que Juan Carlos Pinzón parezca como un modelo de Arturo Calle? ¿sí? Seguramente ha estado de tienda en tienda de partido ¿no? ¡En tu cara Juan Carlos! Oiga Julián y Daniel Juan Daniel Juan Daniel Oviedo me parece que es parece súper interesante el man el man es muy pilo pero no hay que olvidar como que quiere convertir a Bogotá de dónde viene primero uno de dónde viene ha sido mano derecha de María Rosario Guerra que es senador obrivista durante 20 años pero espera una segundito porque yo ahí yo no soy pues obviedista porque no creo que ni siquiera si existe el término no creo pero pero o sea sé que ella como que lo apadrinó pero no es que sea mano derecha este Juan Daniel de ella ha trabajado con ella durante muchos años y creo que uno ahí representa ¿usted es mano derecha de la alcaldesa? co-equipero ah ok entonces yo creo que él ha trabajado con ella y representa unos intereses no siento que sea el político que necesita Bogotá yo creo que le falta más política es muy técnico lo admiro mucho como economista siempre lo felicité como director del DANE me parece fatal que diga que es que él va a ir a hacer una inversión un inmersión urbanística en Bosa o sea que si es alcalde va a ir a tener una experiencia de vida viviendo en la localidad de Bosa lo va a sentir como si estuviera eso es un irrespeto yo viví cuatro años en Bosa en la universidad él sí sabe que es estar inmerso en Bosa yo sí sé que es estar inmerso en Bosa entonces eso no lo va a hacer uno así me causó mucha curiosidad cuando digo es que es un proceso de inmersión bastante interesante que vamos a hacer me voy a sentir como en Jumanji pero la voy a pasar súper bien como cuando recogí manzanas en Francia y todo el manzí le falta un poquito como de calle ¿no? más cercano a la gente yo creo que tal vez eso en localidades del sur y del occidente la ciudad no va a pegar tanto entonces tiene un reto de crecimiento importante en todo caso ese Alevian es un tipo decente parece que es un tipo decente y eso es importante en la política bueno entonces Juan Daniel Oviedo ya lo tenemos tenemos a Molano que hermano deseche tenemos a Holman tenemos a Gustavo Bolívar no por favor nada cero Gustavo Bolívar pero porque ¿tiene mucho miedo que el hermano se lance? no yo creo que si se lanza pues le vamos a ganar pero creo que el pacto histórico podría tener mejores figuras sí sin duda alguna pero cuando sí se le vamos a ganar yo creo que en Bogotá con lo que ha pasado en la última alcaldía pues con lo que se ha podido ver con lo que dice la gente es que la alcaldesa no la dio tan bien entonces hacer un cambio de la alcaldesa a otro gobierno yo creo que mucha gente dice que le vendría bien a Bogotá ¿pero Bolívar? no yo no sé yo creo que el pacto tiene gente muy buena de verdad tiene gente muy buena muy buenos políticos con experiencia con trayectoria gerentes pero debe poner a Bolívar si yo francamente les digo creo que no es por ahí oye hasta por ahí sonó el nombre de Rodolfo Hernández que ah sí pero ya está loco a estas alturas de la vida vieito bien loco lo que más va a disputarse es Santander seguramente pero Bogotá sí le pido por favor que más bien se concentre ya en su tierrita si hubiera sido mejor presidente Rodolfo Hernández no no creo no no creo creo que una persona excesivamente temperamental como él que manda el carajo todo el mundo que no tiene unas formas digamos decentes en la política de cómo relacionarse con los demás yo quería hubiera echado a todo el gabinete en este momento yo hubiera cambiado dos o tres veces del gabinete no le hubiera cascado al fiscal o alguna cosa así o llamando a John Biden usted se imagina en la ONU el discurso de Rodolfo el que o Petro bueno gran doble sí fue treinta fue para arriba o llamando a John Biden usted me hace el favor y me baja ese dólar o le meto su tiro uy no sería sería heavy insostenible o un FICO FICO no de ninguna manera que más no me viene o no por ahí en la ONU te va a lanzar en Medellín FICO no será que sí aguanto Medellín será que tiene posibilidad que gane otro ya tenemos un candidato verde muy pilo se llama Daniel Duque vamos a ver pero el uribismo va a intentar fortalecerse ante la situación allá con Quintel hermano pues que chévere poder tener estos diálogos como dicen en las noticias diálogos de país conversaciones de país conversaciones de país con Giovannotti ¿usted es un un joven bogotano gomelo o es de barrio? yo soy más populacho Giovannotti porque yo crecí en San Cristóbal ahí arribita el 20 de julio en la iglesia toda mi infancia luego vi en Kennedy toda mi universidad la hice en Bosa entonces yo sé que es mamarse un trancón de dos horas de Bosa a la libertad hasta Usaquén en Cedritos que trabajaba en la nacional que estudiaba crecí la mitad de mi vida en Engativá que es donde arranca mi proceso político también de liderazgo estudiantil entonces no bien de raíces populachas yo soy rolo pero mi familia toda es de otras regiones del país desplazados del Tolima del Huila ¿del Tolima y del Huila? del Tolima y del Huila mano ¿de qué parte? de Neiva y de Cajamarca en el Tolima ¿y quién es de Neiva? que yo soy de Neiva lo que pasa es que me toca aclararlo porque hay gente que me mira así rubio y asume que yo soy como de Australia la familia de mi abuelito yo nunca lo conocía él lo mataron muy joven en esa época de la violencia mi abuela fue desplazada se la llevó al Tolima y allá se vinieron para acá entonces sí una familia luchona ¿usted tuvo relación con su abuelito? o sea lo conoció no, no a los seis años de mi mamá lo mataron pero mi abuelita que ha sido un ejemplo en la vida nos sacó adelante a todos sus cinco hijos y a los nietos vendiendo tamales en el 20 de julio entonces yo hasta mi infancia recuerdo cuando tenía que ir a llevar tamales a las panaderías a la plaza ahí del 20 a los diferentes negocios ¿cómo se hace un buen tamal? bueno un buen tamal primero solo puede cocinar una persona uno puede ayudar a separar las hojas a de pronto picar algunos ingredientes las zanahorias separar las arvejas depende de la región ¿no? los del Huila lo hacen diferente a los del Tolima pero la clave está en que solo una persona mezcle y prepare todos los ingredientes y sea quien ponga la masa con todo en cada falda del tamal es decir una persona con buena mano que se encargue de preparar y como en la política como aprobando una reforma uno toca coger varios ingredientes que el partido liberal pero algunos ingredientes son como caros de comprar ¿no? oiga si hermano usted como mira este gobierno actual pues yo creo que a nosotros nos importa que al gobierno le vaya bien para que al país le vaya bien yo por supuesto le defiendo eso a Petro pero veo pero ya le respondo no espera un segundito eso es respuesta de reina de político eso es respuesta de político yo si quiero que le vaya bien al país quiero que le vaya bien a Petro pero que le digo honestamente yo creo que hay mucha incertidumbre creo que el presidente tiene que rodearse mucho mejor hay ministros que quieren mucho protagonismo y son soberbios y tercos y que pasan por encima de los otros ministros y pues por supuesto se llevan el país por delante y con eso se caen las reformas y se cae más mucho del prestigio del gobierno y hay que evitar que eso suceda hay que escuchar más a la gente que sí sabe y que no es radical es que eso pasa como cuando uno mira un partido de fútbol uno dice pero ¿por qué no mete al delantero atrás en la 5 con 50 y eso es muy fácil opinar desde acá exacto pero usted siendo presidente de Colombia digamos que en este momento el presidente no fuera Petro sino Julián Sastoc que el presidente más joven de la galaxia usted Julián ¿a quién hubiera puesto en las diferentes carteras? pues yo si hubiera hecho un poquito de remesón del gabinete en este nuevo año creo que hay que mandar buenos mensajes políticos y hay otra cosa importante tú no vas a pretender sacar adelante una reforma haciendo gobierno llevando a la gente a las calles eso me parece contraproducente hay que ahora subir el rol del gobierno es que ya no somos activistas estamos gobernando al balcón yo creo por supuesto que la cartera de salud estaría en mejores manos se acorcho se acorcha yo creo que el país está viendo el costo de la soberbia se tacha ¿quién pondría? creo por supuesto no yo hubiera incluso pensado en dejar una persona como Alejandro Gaviria tal vez no lo hubiera incluido en el ministerio de educación la experiencia acumulada en el gobierno de Santos fue muy valiosa hay gente muy inteligente en el sector de salud que puede medirse lo político ministra de minas me respeto porque las mujeres que llegan a espacios de esa naturaleza pero la transición energética requiere responsabilidad y no agitar los mercados y generar incertidumbre hizo sobra y sobre todo creo que en las declaraciones que hemos escuchado siempre sale con una joyita y eso genera inestabilidad incertidumbre y hay que cuidar lo que le da hoy plata al país y le da la posibilidad de gastar que son las rentas del sector de hidrocarburos mientras avanzamos en una transición responsable ¿se cree que otro gobierno le hubiera servido más a Bogotá que el que está actualmente? porque recuerde que Petro es prácticamente Bogotá no yo creo que que Claudia logró sobre todo ser una gran líder en esos momentos difíciles que vivió Bogotá el país la pandemia la época del paro y la violencia creo que incluso en la pandemia vimos como tuvo más talante que el presidente Duca en su momento decir vea esto es grave pongámosle atención hay que salir a hacer algo porque si no la gente se nos va a morir o por el COVID o de hambre yo me acuerdo cuando ella salió y decía es que sobre mi cadáver a lo que ella dice es sobre mi cuerpo muerto entra gente por ese aeropuerto me cierran el aeropuerto ya y el presidente Duca atrás si señora exactamente se veía ahí todo de nota aprenda a ser estadista si pero la relación de Claudia con el gobierno Petro ahorita está muy diplomática en el acuerdo que se firmó allá en los aires el pacto de la orinoquía el pacto de la orinoquía le pone nombre chimbo a las vainas yo creo que fue muy chimbo ese nombre una reunión en un avión no tiene nada que ver con Bogotá y el metro si le hubieran puesto el pacto de la Caracas exactamente la relación entre Claudia y Petro de la prensa para acá como que se ve muy diplomática pero yo creo que se pegan las insultadas por WhatsApp es verdad pues yo no creo la verdad yo creo que ellos dos son personas maduras que ya se conocen que han tenido sus momentos de cercanía y de tensión pero lo importante es que hagan el mejor trabajo en equipo para Bogotá yo sí creo que el gobierno tiene muchas prioridades de Giovanote a nivel nacional y mucho trabajo nacional para que se concentre ahí y nos deje terminar bien este gobierno dejar las cosas que queremos dejarle herencia a Bogotá sacar adelante el proyecto del metro la segunda línea especialmente que fue lo que prometimos en campaña y diga una frase que nunca ha dicho ningún político construir sobre lo construido exactamente sin duda alguna y finalmente Claudia termina este año le quedan todavía casi tres años de gobierno así que tendrá que llevársela bien con el alcalde que llegue bien o mal para que a la ciudad le vaya bien y creo que ese es el reto con Duque al principio un poquito complicada cosa con Claudia la pandemia pero luego fíjense que el man empezó a ayudar nos ayudó a sacar varios proyectos estratégicos adelante pensando en que dejó hasta platica firmada varia platica firmada que ahora el presidente estamos esperando que termine firmar que no nos embolate la platica de la segunda línea del metro está diciendo Petro pero esta firma no es mía esto tacho esto no cuenta como el metro que define subterráneo si usted tuviera la posibilidad digamos no como concejal sino como como quien como presidente digamos usted pondría metro elevado metro subterráneo no yo creo que el proyecto que va hoy en curso primera línea del metro hay que seguirlo no 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 ojo que hoy es el elevado ojo 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 la primera línea ojo porque la pregunta no es esa yo sé que ese es el que toca pues son dos líneas así sea el peor toca es el que pero son dos líneas ok no entonces hablemos de las dos líneas porque una es la primera línea que es la que ya está contratada no me hable de primera línea mi hermano de acuerdo entonces la primera línea del metro ok esa primera línea del metro la contrató Peña los seis duques en el diecinueve un alcalde responsable sigue con el proyecto porque la ciudad lo necesita la dejé de contratar yo exactamente listo no era el mejor yo creo que sin duda alguna por impactos urbanísticos era mejor la subterránea pero hay un contrato y uno tiene que ser responsable y cumplir las cosas que se firman y tú lo dijiste ¿cuál es la frase mágica de todo político? construir sobre lo construir y lo segundo ya puedo ser político ya puedo ser concejal pero sobre todo lo segundo nosotros le prometimos en la campaña al diecinueve de Bogotá una segunda línea para Suba y Engativá dos millones de personas beneficiadas esa línea dejamos el proceso hecho los diseños los estudios estamos listos para licitar ¿sabe qué nos falta Giovinotti? que el presidente Giovinotti Giovinotti el presidente Duque firmó la cofinanciación y este gobierno nada que nos entrega el cheque la garantía de la nación para poder abrir licitación y contratar así que quiero pedirle señor presidente Petro por favor que este año nos deje sacar adelante esa licitación la gente Suba y Engativá lo necesita ¿a usted qué lo haría? voltear la torta a la alcaldesa digamos que hay mucha gente no es por echarle indirectas a Roy pero hay mucha gente que ha estado en un lado o ha estado en el otro y ven que aquí hay como más oportunidades entonces me voy para allá pero usted ¿en qué momento diría? o sea alcaldesa yo la quiero mucho me he perreado muchas canciones de Karol G con usted he ido a muchos palcos en el Movistar Arena con usted algunos también es rumbeado en teatrón y otros sí es rumbeado en teatrón con usted que de eso es otro tema que hablamos más adelante pero pero yo me le bajo este barco alcaldesa Claudia López ¿en qué momento lo diría? bueno primero lo que tú dices yo creo que en la política casi que la traición es la ley uno lo ve a la gente un día con uno un día con otro así tenga que darle la manotada pero por debajo le va clavando el puñal hay dos cosas que no tienen precio en la política es la confianza y la lealtad a un proyecto y a un líder político sí yo creo que es honrar esa confianza la gratitud de poder confiar en alguien Claudia ha confiado en mí yo confío en ella más allá de conocernos hace mucho tiempo creo que ha sido el momento que nos tocó vivir un gobierno difícil a algunos concejales o a algunos políticos les parece más rentable salir a cascarle en los momentos de dificultad en vez de ponerse en los zapatos de un dirigente político que administra una ciudad como Bogotá que es casi un país estamos hablando de 8 millones de habitantes y creo sin duda alguna que hay que actuar con coherencia además mis boticos yo saqué casi 29 mil votos no son solo por ser también es porque Claudia fue mi fórmula porque estaba en el verde y eso jaló una intención así como los compañeros del pacto los compañeros del pacto histórico le pregunto yo a Noti en lista cerrada llegaron a sus curules solo por sus boticos o porque estaba Petro detrás y era una lista cerrada sí es que eso es la embarrada exactamente y se mete una cantidad ahí un arca de noven Alex Flores por ejemplo una pida corto un montón de gente que lleva años en la política oye y pida corto ya que la menciona le pegó su bailado la vez pasada tuvimos un debate interesante un debate interesante con piedad yo creo que es una mujer que también se ha abierto su proceso en la política pero si le digo a propósito de la lista cerrada pero porque no porque no respeta a sus mayores hermano a ver también que no venga a desmeritar el trabajo de los jóvenes sí porque es que mientras su hermano se dedicaba a otras cosas yo ya estaba aquí ganando una curul y también haciendo mi trabajo entonces es decir yo creo sin duda alguna que ella tiene un proceso propio que es respetable pero yo creo que ya es suficiente ella aclara llevan mucho tiempo porque otra vez en una lista cerrada ganándose una curul gratis cuando hay tanta gente buena de proceso que quiere llegar a sus espacios entonces para responder la pregunta anterior yo creo que el momento en el cual sienta que ya no me recojo en el proyecto político que no representa mi agenda mis causas principio es muy importante tema de ética y creo que eso afortunadamente no ha ocurrido y pues por supuesto vamos a estar ahí en ese proyecto de equipo que siempre vamos a estar construyendo en lo nacional en lo regional en lo local ¿a usted cómo le da en redes sociales? pues fíjese que ese ha sido el reto el reto yo llegué con una potencial de redes muy grande y hemos crecido pero ¿cuántos seguidores tiene en Instagram? en Instagram tengo 27 mil más o menos pero en otras soy más fuerte en Facebook tengo 190 mil en TikTok tengo 280 mil voy a stalkearlo mientras usted me habla en TikTok 280 mil en Twitter casi 70 mil entonces pero todo eso no se traduce en votos ¿no? es que eso es lo que hay que decirle a la gente las redes sociales el político que se lance por las redes eso no es proporcionar a los votos en tu cara JP y hay que verse hay que verse en la calle con el político ese político de las redes tiene que salir esa de la calle a ser política y lo que preguntabas de cómo me trata en las redes yo creo que hay mucha hostilidad en el escenario digital la gente tiene que entender en Colombia que lo que nos causó 50 años de sangre y de dolor es pensar que el que piensa diferente es mi enemigo y en las redes sociales hoy hay un riesgo latente contra la democracia atacando a las personas difamándolas gente como yo que tú lo preguntabas que no tenemos cola y prontuario investigaciones en la corte en la fiscalía pues van a buscar atacar la honra y el buen nombre el matoneo el acoso yo te confieso que en el año 2020 apenas entré y en medio de la pandemia sí sentí un poquito agobio con todo este escenario digital yo creo que es una persona noble y no estaba como tan preparado que yo se lo dije ahorita recochando difícil se lo dije recochando lo de que el concejal más joven de la galaxia pero lo atacan siempre 50 mil gatos o 20 gatos jodiendo todo el tiempo con eso muy difícil pero además era lo que a mí me llevaba a no querer estar en el escenario electoral yo antes no quería si hay bodegas sin duda pagas para contratar y atacar a la gente sin duda ¿cuánto vale más o menos eso? yo lo creo no tengo idea pero fíjese que un día me pasaron una foto un pantallazo un man que me atacaba en redes otra persona me escribió mira esta gente cobra esto cobran unos 10, 15, 20 millones por poner bots y cuentas atacar a los demás o a promocionar candidaturas o a promocionar temas entonces claro que hay bodegas yo he denunciado más como crean cuentas falsas un día o dos días antes se siguen entre ellos para atacar y desprestigiar a otros políticos o muchas veces escriben un solo trino y ese mismo trino lo copian y uno mira el mismo trino en diferentes cuentas y ha sido es duro pero yo en el 2020 dije no yo no me dejo pues aquí uno es la importancia y lo importante dejarse arrinconar por una cuenta falsa pues uno tiene que saber quién es su interlocutor y a quién le responde responde a los políticos pero a una persona con una cuenta falsa pues no tiene ningún sentido francamente y creo que ahí es donde logramos uno pararse con carácter un joven que quiera hacer política tiene que tener carácter estar parado en sus convicciones defenderse cuando haya que defenderse porque además afortunadamente aquí no hay nada que esconder y aquí no heredamos curules es decir es nuestro propio trabajo esto no es la familia del señor Miguel Uribe ni es el Pastrana ni es en tu cara Miguel esto no es una familia que herede el poder aquí no hay nada que esconder entonces ojalá dar la cara siempre y además no dejarse tampoco abrumar porque a veces los ciudadanos creen que los políticos no son humanos y también hay un humano detrás que siente una familia que está leyendo que le escriben que le da rabia a un madrazo que le da rabia claramente cuando es injusto que le traten mal la mamá a uno exactamente mi mamá me tocó ahí controlar un poquito el Facebook para que ah para que no defienda porque si las mamás hacen eso usted por qué dice eso mentiroso no sé qué tal porque dice eso de mi hijo usted qué ha hecho mi hijo ha hecho esto entonces claro me ha tocado a mi mamá y yo a darle para que se tranquilice ah bueno que bien y lo que usted dice es verdad que que los políticos tienen un lado humano y yo aquí lo estoy viendo en su cuenta de Instagram y usted es bastante farandulero usted sí es farandulita porque estoy mirando a quien usted sigue en redes sociales y sigue a Gabriela Tafurlina Tejero tú la sigues sigue a dime Giovannone cuéntanos sigue a Falcao cuéntanos si tú también la sigues Melina sí pero lo mío es trabajo a Melina ah bueno Melina la sigues Jessica Cediel aquí otra persona que no estoy mirando acá sigue usted en Instagram y por qué no a mí en general me gusta seguir por supuesto políticos le devuelvo mucho el follow a los jóvenes que me escriben que interactúan sí porque no es usual que una persona que tiene 26 mil seguidores siga a más de 2 mil personas sí me gusta interactuar con los chicos que me escriben de todas las regiones y les devuelvo el follow y eso para muchos es algo bonito y simbólico es como este man está pendiente y le interesa ver mi trabajo y a veces los voy en la calle o en otra ciudad del país sí 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 los distingo por las redes por las historias y digo claro tú trabajas estos temas etcétera y ellos se sienten como como apreciados de trabajo de una cuenta muy chiquita que un político esté pendiente de él y es chévere o sea uno como como persona del común es chévere que uno sienta que el mal le está contestando claro tanto así que uno dice ¿de verdad si es usted? ahí se les mando audios ah ¿ah sí? sí 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 respondo con audios para que sepan que es uno que a veces está ahí pendiente de todo ¿cómo es su comportamiento con el celular? bueno yo tengo un equipo de prensa que me ayuda a evacuar muchas cosas pero creo que el celular es esencial para la política ahí está uno en los chats de los concejales de los proyectos de las comunidades tiene que estar enviando fotos de evidencias links de toda la información posible entonces sí creo que lo uso bastante pero por eso también hay un equipo que acompaña eso ¿usted me puede mostrar el chat con la alcaldesa de Bogotá Verde que han hablado en las últimas 24 horas? no hablamos en las últimas 24 horas bueno en la última conversación con la alcaldesa ahí podemos meter el audio en ese momento ser el sitio del verdadero terror la alcaldesa no va a borrar no va a borrar ay ¿qué tal ahí Julián? Julián diciendo alcaldesa imagina que voy a donde esta porquería voy a donde esa porquería de Giovannotti que se la pasa imitando es un tema triste fíjate yo le decía oye me invitó la embajada de Estados Unidos a este foro en Denver en el departamento en el estado de Colorado es un foro de ciudades de América y le pregunté si yo a ella como panelista entonces me digo si ya esa es la única respuesta porque me invitaron de la embajada de Estados Unidos y ella no pero menos mal que son amigos no bastante fluida bueno mire que son temas importantes no solamente para Bogotá sino para Colombia porque hay gente que muchas veces me escribe por redes que usted no habla si no hay temas de Bogotá pero pero si aquí empiezan bien las vainas yo creo que funciona toda Colombia y una de esas es el tema de movilidad de acuerdo el tema de movilidad que es yo si le voy a decir y usted que tiene vara con Claudia y ojalá mandale esa notica de voz que quien le dijo que tenía que cambiar el pico y placa cuando llevaba una cantidad de años un poco de gente que compró carro impar otro carro para tener dos claro para tener forma de moverse y a quien se le ocurrió que no me voy a decir que fue usted el que le dijo alcaldesa le tengo una idea cambiemos el pico y placa o sea por qué sucedió esta transición si usted sabe ya que están allegados a la alcaldesa y si usted puede hablar con ella para que para que nos devolvamos a como estaba antes el pico y placa o ha tenido buen impacto el que está ahora yo creo que hoy lo primero es entender que la ciudad está en obra y aquí si se está haciendo lo que muchos gobiernos no hicieron dar un gran legado Claudia no va a entregar muchas de las cosas ni siquiera va a cortar la cinta pero le deja eso a los futuros alcaldes para que corten cintas que es lo que le gusta a la mayoría de políticos entregué entregué pero no ejecutó no firmó no contrató y no se mamó en tu cara Iván Duque además no se mamó en el desprecio de que la gente está cansada del trancón y el reclamo y la indignación que es justo pero es que una vez la alcaldesa en una entrevista que le hice en un carro ella dijo es que mi hermano prepárense porque Bogotá va a estar así durante los próximos 10 años 10 años de muchas obras que el regio tram del norte que el del occidente que la segunda línea que la tercera línea que los cables y eso implica gestionar el tráfico poder encontrar con distintas estrategias usted ha visto que incluso este cambio de pico y placa no es solo este ha habido varios ensayos y errores de los días de por ejemplo los efectivos para ver cómo podemos mejorar la movilidad en Bogotá y sobre todo el tráfico mira uno ensaya y comete el error pues acomodando una mesa comprando una moto uno ensaya eso pero en este caso es importante también testear yo creo que hoy los resultados son positivos hay una cosa que puede ser un desincentivo es que la gente pague el pico y placa solidario porque en efecto es volarse digamos de alguna manera el pico y placa pero eso que tanto termina congestionando más es decir el que tiene plata para pagar el pico y placa entonces termina también volviendo a ocupar la vida los días que entra pagar para congestionar exactamente termina ayudando a eso y pagar para contaminar o sea quien paga ya no contamina no 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 sigue contaminando ah pero mira se le está pegando el acento de su alcaldesa sigue contaminando entonces yo creo que lo clave es un poquito de paciencia en los próximos años con las obras y entre todos además hacer verduría que verdad las obras avancen mucho contratista a veces deja botada la obra le voy a poner un ejemplo mire en el barrio 12 de octubre donde están los muebles lo conoce si 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 claro ha pasado por ahí ah allá donde compramos con mi hermano el comedor claro bueno ahí eso lleva en obra un montón pues imagínese que el año pasado el contratista dueño de esa vaina se murió de covid como así nadie había venga y el contratista le dio covid se murió no nos han pagado no nos han pagado queda la hora frenada eso es un chicharrón legal y así ha pasado en muchos casos o quiebran los contratistas entonces hay que siempre solventar muchas de estas situaciones desde la administración pública pero eso no es que está más regulado hoy en día porque antes daban el anticipo la gente se cogía el anticipo y se volaba y no ejecutaba la obra en este caso si ejecutan pero por ejemplo una contingencia que se muere el dueño de una bendita empresa que era el que firmaba esa vaina pues entiérrenlo y sigan camellando entonces es un reto legal y eso implica muchas cosas pero paciencia que yo sé que la ciudad va a ser distinta en 10 años miren nosotros sabemos que el presi nos está viendo mírenlo aquí a esta cámara envíele un mensaje dígale presidente necesito esto pero un mensaje muy breve para que le suelte lo que necesita para mi querido presidente Gustavo por el que votea más en segunda vuelta por Francia también hay que decirlo queremos que le vaya bien al país pero hay que concentrarse en los asuntos nacionales de pronto ahí arreglar un poquito el gabinete no darle tanta línea suelta a los ministros que creen imponerse por encima de los demás más bien rodearse gente buena que sepa y escuchar y en el caso de Bogotá dejar que terminemos bien nuestro gobierno que nos ayude con la licitación el proceso contractual de la segunda línea del metro que invirtamos más en educación entregar más sedes universitarias más recursos empleo para los pelados Giovannotti la gente necesita empleo y yo tengo una diferencia con el presidente el mensaje no puede ser que premio a los jóvenes que cometen actos ilegales pero como es eso como es eso los jóvenes que por ejemplo están investigados por vandalismo por cometer algún tipo de actuaciones en el marco de todas las movilizaciones porque yo lo escuché no puede ser el mensaje cuando él dijo lo que hacemos es rescatar un joven de las pandillas los jóvenes que tienen situación de criminalidad o de vulnerabilidad y caer en criminalidad deben acompañarse un tipo de auxilio buscarles empleo y trabajo pero también los jóvenes que tienen todo el mérito que están jodidos Giovannotti estudian y se consiguen el título y ni siquiera con eso consiguen trabajo y se endeudan durante 5 años se endeudan 5 años con el ICT salen con un berraco título y no les dan trabajo y este país es muy injusto Giovannotti porque además si uno es joven y tiene un título y no encuentra trabajo es porque está muy joven y no tiene la experiencia pero tiene usted 40 años y ya está muy viejo y tampoco lo contrata es como cuando le dicen es profundamente injusto no le damos crédito porque no tiene vida crediticia pues si no me dan vida crediticia ¿cómo carajos vamos a ver aquí el producto? entonces yo creo que este país si tiene una duda importante y eso le pido al presidente hoy en los jóvenes de todo el territorio nacional que están jodidos y sin sentimiento de futuro educación y empleo los jóvenes no quieren nada regalado necesitamos mucha generación de empleo para la juventud que además eso beneficie directamente a sus hogares y además estudiar en este país no puede ser un privilegio tiene que ser un derecho así está la constitución así que la platica mejor concentrada en esas cosas y no en otros proyectos pero el tema es un poco también empresarial porque cuando cuando una empresa o una entidad privada va a contratar lo primero que hace es mirarle el título de dónde es este título que ah pero es que superar esos imaginarios pero es que ojalá fueran imaginarios o sea es la realidad lo que le pasa a muchas personas que decidieron estudiar que pasan el título y le miran y dicen esta universidad no es tan chévere yo no quiero aquí revoltosos eso por un lado pero también usted que habló del sector privado hay que ayudar a los empresarios que están arrancando nosotros por ejemplo con nuestro proyecto de primer empleo vamos a hacer que en Bogotá como ya hoy estamos haciéndolo con otros proyectos del distrito uno pueda cubrir un porcentaje la nómina del salario de los jóvenes decirle señor microempresario usted que está arrancando y la tiene muy difícil porque en este país crear empresas es muy jodido venga le cubrimos un porcentaje de lo que le cuesta el salario de su joven como el 15% 50% ah pero eso es bueno porque ahorita están dando el 15% 50% si es una mujer un porcentaje distinto si es una persona víctima del conflicto armado un porcentaje adicional para que mantenga el empleo de ese joven y no lo despida son los primeros que despiden cuando hay una crisis como la pandemia entonces eso es súper importante y creo que el gobierno necesita meterle mala ficha en eso y como sus planes como para desparches que hace usted porque un concejal un día una concejal de Bogotá le voy a contar un día una concejal de Bogotá mandó un video mío al chat de concejales ok diciendo yo era presidente de una comisión y cité a una comisión había un partido y las comisiones en el consejo de cuántos son de 10% de 20% 15% 15 personas ah perdón 15 concejales me equivoqué 15 concejales por comisión ya presidente cité la sesión no podían pero venga hay unos niños que vienen al debate claro entonces manda la concejal un video mío en Cali bailando en delirio que concejal una concejal ¿crespita? una concejal ok ok ah pero usted tiene derecho a ir a bailar allá mire como baila allá y está allá bailando usted fue el domingo pasado estaba descansando estaba en Cali y en vez de salirle bien le salió mal los otros concejales empezaron a decir oiga usted como baila venga cuando enseña entonces me decía Galán no venga pero Juli enséñenos unos pasitos me decía Galán entonces claro es decir los concejales somos también humanos los congresistas son humanos tenemos derecho a poder salir disfrutar imagínese a esta edad entonces que una persona me reclame porque bailo reggaetón o me agacho bailo salsa pues tengo 26 años es decir por supuesto que esos espacios son inherentes porque tiene novia, pareja y todo eso exacto me gusta mucho bailar no tomo mucho realmente no tomo casi nada pero sí cuando puedo salir y rumbear me encanta me encanta como bailar a mis amigos me encanta bailar salsa me encanta bailar reggaetón es una forma de desestresarme importante para mí y el corazoncito tu pareja como tal ahorita no objetivo campaña y no echar papaya así hermano le agradezco muchísimo por este por estos minutos por la información que nos compartió que es información importante no solamente para Bogotá sino para Colombia por la charla amena por los datos por los titulares que me dio por la la descabezada que le pegó a Polo Polo al Pepito Pérez y la invitación hágala ahí por favor en su cámara para que no se pierdan este capítulo de lo que usted llama parchando con Giovannotti bueno pues yo creo que hay que venir a parchar con Giovannotti a conversar de manera muy chévere yo creo que hablar de temas políticos de una forma distinta es acercarle la política a la gente y bajar del pedestal y la imagen importante al político y hacerlo mucho más ameno que la gente escuche una faceta diferente no solo lo que lee en Twitter no solo lo que ve en los videos que muchas veces es muy producido sino una conversación un poco más franca y eso creo que es algo que te felicito porque creo que la gente quiere un contenido un poquito más cercano en lo político así que invitar a los políticos también a que hagan eso ya que confíen más en los jóvenes que hacen política y que no heredan curules ni poder ni que tienen superficialidad sino tienen la oportunidad en todos los partidos no importa no estoy haciendo proselitismo pero en todos los partidos hay gente joven y buena que quiere por sus capacidades y el esfuerzo de nuestros papás que nos sacaron adelante liderar este país pero usted me está hablando más largo que yo como buen político muchas gracias a usted a ti Julián espero el debate con Polo Polo por favor gracias exactamente exactamente esperamos el debate y por último sugiérame un invitado para nuestro próximo video podcast bueno pues usted lo mencionó me parece curioso que haga esto con Amaya y que no y que no lo quieren lanzar a la alcaldía que pareció interesante ya Claudia ya la entrevistaba mucho ya pobrecita suficiente bueno te vamos a gestionar con Carlos Amaya a ver si nos sale aquí por sugerencia de Julián un abrazo chicos nos vemos dejen sus comentarios que tal todo chao nos estábamos grabando y 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 ¡No, no, no, no!